Vamos a entrar al parque industriales. Que veo ya se arreglo la cámara. Una vueltita rápida. Ahí están las fábricas de Zacapo, amigos. Aquí vemos el parque industrial de Zacapo, Michoacán. Una vueltita rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte industrial aquí. Vamos a ver terrenos en venta para que... ...guste... ...poner aquí una... ...bodega, una nave industrial. ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... ... ... ... ... se tiembla como la camioneta vamos a ver si hay madera por aquí ya vieron este es el parque industrial de zacapu michoacán mexico amigos saludos y hasta la próxima